Cuando lo encontramos, inicialmente tenía una deshidratación severa y después se verificó que había tenido un disparo en la cabeza. Claro. Así que durante un mes fue asistido excelentemente bien en el Hospital Zonal de Bariloche. Cuando me informan este fin de semana pasado que ya estaba casi en condiciones de tener el alta médica, inmediatamente solicité la audiencia de formulación de cargos para hacerle conocer cuál era la prueba que había en su contra, regularizar la situación, disponer la prisión preventiva y ordenar el traslado a un penal que pudiera recibir una persona que tenía una craniotomía, digamos. Claro. Porque a él le falta parte de los huesos del cráneo, ¿no? Claro, producto de este intento de, con esta arma casera, de quitarse la vida. Así es, es con el mismo arma con el que le dio muerte a Valeria Copa en la entrada de la catedral de esta localidad, ¿no? Bien, ¿y qué observó usted cuando pidió esta audiencia, cuando lo vio? Nosotros en realidad como fiscales no podemos tener contacto con los imputados salvo con presencia del defensor. Cuando ingresó a la sala yo había tenido ya un informe médico y de la psiquiatra forense en relación a las circunstancias en las que se encuentra el señor Cordy. El señor Cordy estaba dado de alta médica y no tenía ningún tipo de incapacidad para estar sujeto a un proceso penal. Es más, dentro de las características de la personalidad me hablan de una persona con un rasgo de personalidad violenta del más alto nivel. Del más alto nivel. ¿Qué significaría esto? Una persona que además, digamos, tendría que estar en determinadas condiciones de detención en un penal. Exactamente. Bueno, nosotros normalmente cuando tenemos una persona que tiene que ir presa o que está en condiciones de quedar detenida, pero que tiene problemas físicos, se toman en cuenta determinadas cuestiones que hacen que uno diga, bueno, puede ir a una prisión domiciliaria o puede analizar morigerar las condiciones de detención. Exacto. Pero en este caso teníamos una persona que si bien tiene una patología física que se va a resolver porque está en óptimas condiciones, estábamos hablando de una persona extremadamente violente que tiene que tener los resguardos propios de un penal. El problema era que a nivel provincial no podíamos darles garantías médicas dado que los penales de Río Negro no tienen esta estructura que puede llegar a tener un penal de la localidad de Buenos Aires. Entiendo. Esto que gracias a la ayuda del Ministerio de Seguridad que pudo llegar a un convenio con la Nación pudimos encontrar un cupo para Cordy en el penal número 1 de Ezeiza. Por eso está siendo trasladado a esta localidad. Que es una cárcel modelo. Usted sabe exactamente en qué pabellón estará, en qué área estará así como por ejemplo... No está en el hospital. Ah, está en el hospital. Dentro del hospital de Ezeiza. Bien, allí hay como celdas individuales también garantizando la seguridad no solamente de quien está internado, sino también del resto de los internados. La última pregunta por mi parte tiene que ver con la lesión que él tiene, ¿no? Se lo ve con un casco que lo sacan. ¿Él tiene alguna lesión craneal y alguna consecuencia a nivel, no sé, neurológica? No, no, no. Él tiene una lesión. Ya han hecho toda la parte de la limpieza, de la trayectoria de la bala. La bala todavía la tiene alojada dentro de su cabeza, pero no tiene ninguna incapacidad. Es decir, no ha quedado con ninguna secuela. Incluso puede mover sus cuatro miembros. Nosotros hemos hecho una pericial muy exhaustiva durante seis encuentros por parte de la psiquiatra forense y del médico forense de acá de Bariloche y junto con la gente del hospital hemos verificado que está en óptimas condiciones para estar sujeto a un proceso. Que en definitiva era lo que más nos importaba a nosotros, que él pueda de alguna manera hacerse cargo de lo que hizo. Absolutamente. ¿Cómo va a ser entonces, digamos, el proceso? ¿Cómo va a continuar estando él aquí en Ezeiza y usted en Bariloche, fiscal? ¿Cómo se hace este tipo de proceso? Ustedes deben estar acostumbrados, ¿no? Me imagino, al no tener la logística... Sí, 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 tenés mucha gente en otros lugares del país. Bueno, le cuento. Básicamente, a partir de la ley 50-20, nuestras audiencias están preestablecidas. Hay un régimen de plazos y de audiencias. A él ya se le han formulado cargos y se le ha solicitado la prisión preventiva por el término del proceso. El término máximo del proceso hoy en el sistema judicial de Río Negro es de cuatro meses. Se pueden pedir prórrogas. Pero la realidad es que durante el tiempo en que él estuvo internado, se avanzó muchísimo con la investigación. Nosotros ahora, digamos, el paso siguiente es solicitar una nueva audiencia que sería o eventualmente un control de acusación o alguna cuestión alternativa que implica el reconocimiento de las pruebas y de los hechos por parte del propio imputado para luego poder ir eventualmente a un juicio de cesura que es donde se impone la pena. Porque en este caso, la pena es de prisión perpetua y no tiene facilidades para morigerarlo, digamos. Está preestablecida la pena como única pena en este tipo de delitos con la gravedad del caso, ¿no? No. No.